Bueno, seguimos recorriendo ahora, como verás, el cielo azul, pero no de noche todavía, está oscureciendo por aquí. Y bueno, fíjate, ya son las diez y pico de la noche por acá, recién, recién. ¿Vos podés querer que diez y media de la tarde recién oscurece? Bueno, mirá, a mis espaldas, la fuente, la clásica fuente, ya lo he bautizado el parque de Nico, porque bueno, aquí le encanta venir a mi sobrino a pasar sus tardes, la noche. Gente, qué bonita que está la fuente, ¿no? De noche, un parque, como yo te decía, muy iluminado, muy lindo, gratis, obviamente. Pero mirá qué bonito, ¿no? La verdad, espectacular. Aquí vine a descansar, haciendo algunos trabajos y la verdad que se descansa bien, se come, se hace siesta, se estudia, se trabaja. Pero bueno, básicamente todo, todo al compás de la música de las fuentes danzantes, por decirlo así. Así que bueno, gente que viene trae su mate, su refresco, su cerveza. Y bueno, venimos ahí a disfrutar de una noche. Una noche más, una noche madrileña, y bueno, obviamente, como siempre te tiene acostumbrado el profe Grandán, mostrándote en el parque de Nico, así lo he apodado, en esta hermosa fuente que está a mis espaldas, dedicado, dedicado para la gente de González Catán, ¿eh? Y alrededores. Y bueno, hablando de Nico, ahí te lo voy a presentar. Ahora viene con su papá, con su papá, con su mamá. Ahí está, ahora le vas a ver la carita de contento cuando vea el tío Sergio. Ahí viene, Nico. ¡Ahí estamos! ¡El parque de Nico! ¡Oh! ¡Hola, Nico! ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás bien? Mirá quién viene allá. ¡Ah, mirá quién viene! ¡Eh! ¿Quién viene allá? ¡Eh! ¡La tía! ¡La tía! ¡Tía! ¡Tía, decíle! ¡Eh! ¡El parque de Nico! Ya lo bautizamos, Nico. ¡Es tu parque! ¡Es tu parque!